Durante el desarrollo de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, los ciudadanos, candidatos, representantes de los medios de comunicación, empleados de institutos electorales y dirigentes partidistas requieren que las autoridades les garanticen un clima de paz y seguridad. Y justo para velar por la integridad física de quienes participan en los procesos electorales, así como para propiciar un clima de gobernabilidad, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, ordina esfuerzos con autoridades estatales y electorales. Durante los dos meses que duran las campañas para gobernador, se vigilarán los actos proselitistas para cuidar de ciudadanos y candidatos. Y de manera particular, se desplegará un operativo para garantizar la seguridad el día de la jornada electoral, el próximo 4 de junio. De acuerdo con el funcionario, el objetivo es construir la paz y mantener coordinación con los tres órdenes de gobierno para contribuir a tener elecciones tranquilas y libres mediante el acompañamiento con las autoridades competentes y así las campañas y la jornada electoral se lleven a cabo de forma pacífica. ¡Gracias!